3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la que sin duda es la noticia del día En nuestro querido Barcelona ya es oficial, ya Laporta lo ha logrado Y este es el nuevo, o mejor dicho, el nuevo contrato del Barça con Nike Y es el mejor contrato en la historia, no solamente del fútbol, sino también del deporte mundial Vamos a por ello Pues bien, los números del acuerdo de Nike con el Barça 1.700 millones de euros hasta el 2038 Supone una mejora de 45 millones de euros en los próximos 3 años Que después se ampliarán hasta los 60 millones de euros ¡Grande presi! Y ahora vamos con lo más destacado de la novela de prensa que ha dado este mediodía Hans y Flick Previa al partido de mañana que tenemos súper importante en San Sebastián Contra la Real Sociedad El entrenador alemán prácticamente confirma la renovación de un crack del Barça Vamos a escucharlo Hola, Gabriel Sanz del Mundo Deportivo Fa un momento estaba hablando de la importancia de la defensa Yo quería hablarle de Íñigo Martínez Íñigo Martínez acaba contrato esta temporada Y depende del 60% de los partidos jugados para renovar contrato Puesto que es un líder importante como usted mismo que usted mismo ha elogiado ¿Usted recomendaría su renovación aunque no jugase los 60 partidos o el 60% de los partidos? Bueno, su rendimiento es genial y es un líder realmente Es un equipo muy joven el que tenemos Así que es importante disponer de jugadores experimentados sobre el terreno de juego Y los tenemos con él, por ejemplo Y en el entrenamiento se le ve que suele ganar todos los partidos Y es muy bueno ver eso Así que sí, sin duda Si sigue jugando así El contrato y todas esas cosas no es mi trabajo Yo intento mejorar a todo el mundo Ese es mi trabajo y el de mi equipo técnico Y si eso funciona, pues supongo que el contrato se renovará Sería lo normal Pero el rendimiento que está teniendo Que hemos visto en los últimos partidos es increíble Y es un jugador importante para nosotros Hola, señor Sergio Gavdevila del diario Sport Le quería preguntar sobre la puntualidad Pedri y Pau Víctor en las últimas entrevistas han hablado mucho De que para usted la puntualidad es vital Incluso Pedri aseguró que había castigado de alguna forma Cunder recientemente sin ser titular Por llegar tarde en una concentración Le quería preguntar cómo lo está gestionando en el vestuario Y si le está costando por nuestra forma de ser igual Que somos más impuntuales No, es una regla Es una norma Y no hablo de lo que haya pasado antes En el pasado Simplemente se trata de respeto De respetar al equipo Si llegas cinco minutos tarde Pues los otros tienen que esperarte Y eso es una falta de respeto Y no es lo que yo entiendo Que tiene que ser el respeto Yo quería preguntarle por Lewandowski Que ha jugado todos los partidos como titular Y luego lo ha sustituido en nueve ocasiones ¿Cree que con esta gestión es suficiente? ¿O algún día deberá descansar de inicio? ¿Cómo lo está planteando esto? No, no creo Para mí está en forma al 100% Está en muy buena forma Además algo que me impresiona mucho Es su rendimiento en defensa Está ayudando mucho al equipo Y no, no creo que tenga que darle Más descanso ahora mismo Hola Hansi ¿Qué tal? Buenas tardes Alex Pintanel de Relevo Y le quería preguntar Por las declaraciones de Henry Ensalzando y valorando El trabajo de Xavi Con los jugadores de la cantera Ese trabajo que usted Ahora ha continuado Apostando por la masia Y creo una valoración Sobre esas declaraciones También destacando El trabajo de Xavi Gracias Sí, yo creo que siempre comparar Mi trabajo con el de Xavi No creo que sea justo Son dos situaciones Totalmente distintas Y yo siempre tengo Mucho respeto Por Xavi Porque fue un gran jugador Y es también un gran entrenador Pero las cosas como son Y ahora estoy yo aquí Y por supuesto A la cantera Le dio la posibilidad De jugar A los jóvenes De empezar su carrera En el primer equipo Y también es mérito suyo Claro Porque les dio La oportunidad de jugar Y yo sigo en esa línea Podríamos decir que sigo Haciendo lo mismo Eso es ¿Qué tal Hansi? ¿Cómo estás aquí? Carlos Bonfora en directo Para el Twitch de Gijantes Frenkie de Jong Cada vez está entrando Más en sus planes De forma muy progresiva Obviamente hay mucha competencia Pero si usted quisiera derrotar Frenkie está allá Para disputar 90 minutos Gracias Lo hemos intentado Lo hemos intentado Que juegue 90 minutos Y lo probaremos más Lo intentaremos Buenas tardes Se ha mencionado Que le gusta la forma En que juega la Real Sociedad Que juegan Con inteligencia Pero solo han ganado Cuatro partidos En casa En 2024 De 16 ¿Qué cree que les pasa? ¿Y cómo cree que puede Aprovecharse de esa situación En el Real Arena Mañana el Barça? Bueno, yo creo que Cada partido es distinto Que siempre se pone El contador a cero Y además contra el Barça Siempre es un partido distinto Todo el estadio Va a estar apoyándoles Y va a haber un gran ambiente Y saben además Cómo presionar Y para nosotros Es importante Ir con la confianza Jugar con confianza Tener posesión De la pelota Eso es lo que necesitamos Y es lo que queremos hacer Seguir nuestra idea De juego Tanto contra la pelota Como con la pelota Porque eso es muy importante Que Solemos tener Mucha posesión Y es importante En este caso Tener posesión Y correr luego Para recuperarla rápido Es lo que vamos a intentar Hacerlo Tener más posesión Y crear Quizás oportunidades Y aprovecharlas Y ahora seamos Con el temazo Principal Como sabemos El Manchester City De Pep Guardiola Ha perdido Esta noche Otro partido En este caso Contra el Brighton Y ya es La cuarta derrota Consecutiva De los Citizens Lo que quiere decir La peor racha De Pep Guardiola Desde que vino Al Manchester United Atención A esta noticia Bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba asegurar Que Pep Guardiola Ya está pensando Seriamente En presentar Su dimisión Como entrenador Del Manchester City Para ser El nuevo director Deportivo Del Barça La misma fuente Afirma Que Pep Guardiola Podría sustituir A Beko Y ser el nuevo Director deportivo Del Barça Incluso antes Del fin de año Os imagináis A Pep Guardiola Y a Hansi Flick Trabajando Mano a mano Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós 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 ¡Gracias!